Luna y angustus bolas vanilla Solo tú quienes luces te caen La record que fort se ve pide E modima la mora tosta Lima doguil ozuan a tosta Oye Luna, no fad se kianashkondere Stummal lafagyanere Sabes la tristeza de mi dolor Hoy luna, de mi tacchi su occhi a grirme Campaba sin vivir, muriendo en mi momento de esta amor Y tu, rogielo, no me dices niente Me estás girando a paz por tú Yo no te voy a grirme No me voy a grirme Cuando a la tarde se va a tener Suf de chis se te voy a lasar Mastrugare, chaste, muriendo Y correva en tu del te abraza Y correva en tu del te abraza Hoy luna, no puedo decir que no me dices Y tu, rogielo, no me dices Y tu, rogielo, no me dices Sabes la tristeza de mi dolor Hoy luna, de mi tacchi su occhi a grirme Campaba sin vivir, muriendo en mi momento de esta amor Y tu, rogielo, no me dices niente Me estás girando a paz por tú Y yo no te voy a grirme No me voy a grirme No me voy a grirme Hoy luna, de mi tacchi su occhi a grirme Campaba sin vivir, muriendo en mi momento de esta amor Y tu, rogielo, no me dices niente Me estás girando a paz por tú Y yo no te voy a grirme No me 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 voy a grirme